Y de Colombia, Luchito Bravo va a estar con su sonora interpretando mucho repertorio de Conceña, la salsa del barrio, la salsa del barrio, el conversatorio empieza a las 3 de la tarde, eso va a estar a las 3 de la mañana, sí, y el cierre también hoy en las canchas Panamerica, perdón, en el Estadio Panamericano, sí, en el Estadio Panamericano es salsa con aroma de mujer, sí, sí, entonces vamos a tener allí a las mujeres que hacen salsa en la ciudad de Cali, va a estar Carmen González, la maestra Carmen González, Claudia La Gitana, Irmay, en el distrito de Agua Blanca, Francia Elena, la gente recuerda de Caché, sí, y me falta alguien, son 5 figuras que van a estar allí, ah, Adriana Chamor, Adriana Chamor, esta es la programación para hoy, y ya saben pues el remate en la chama, en la chama, Julie, se queda algo en el tintero de toda la información que se ha brindado, de todo lo que se ha dicho acerca de este importante sitio bonito, qué tal la decoración, hablamos de la decoración, Julie, que ya hemos hablado de la decoración del sitio, qué tal, ¿cuál se van a encontrar los chavos y los caleños y los colombianos que van a asistir esta noche? Bueno, vamos a encontrar con lo mejor de lo mejor en la rumba en Cali, las mejores instalaciones, con tarima, próximamente tenemos música en vivo todos los sábados, ¿qué les puedo contar? Este proyecto nos tiene súper, súper felices porque la idea es subir fuerzas, plantar bandera, que es muy importante, y hacer un tema de inclusión, de que los buenos somos más, y todos estamos aquí para estar en un centro de diversión, ser hermanos, congregarnos en la mejor forma, y los invito a que disfruten y aprovechen este espectacular sitio, este espectacular lugar, en Plaza Rumba, Juan Chico. Muy incluyente, un saludo para el brujo, el brujo chavo. Así es, saludemos a Mr. Gucci, que es una entrada muy importante en este proyecto, que da su feliz voto a que esto va a ser algo que va a dar mucho de qué hablar. Y no, todos invitados, colombianos, venezolanos, puertorriqueños, todos, todos. Todos esperamos a que disfrutemos de la mejor rumba. Esta noche fue la chava en el plazo. ¡Rumba! Vamos entonces, no es más, no es menos, así vamos cerrando las... Ah, vamos con Doña Lusa, qué pena, que pena, Doña Lusa, por favor, como va a pasar a la jefa, la dueña del aviso, la matriarca de toda esta actividad durante todos estos días, la que nos ha guiado con sus imágenes. La que da los pines para... Claro, la de sabor en tarima, Doña Lusa. Cuéntenos cómo se ha sentido esta primera vez aquí en Cali, en Feria Presencial. Gracias, Larry, gracias a Dios, gracias a Dios, la hemos pasado bien, hemos estado disfrutando con esta alianza de Cli Latino, con Hugo Suárez, Larry Pai, con Menuri, con Pepezón, hemos estado trayendo a los artistas que más o menos tenemos el contacto y han venido y hemos podido participar con ellos acá, con ustedes. Bueno, que necesiten la página saborintarima.com, que está todo lo que hemos hecho estos días, lo que ustedes han hecho. Claro, la página de saborintarima tiene también todo lo que hemos documentado en esta semana con la alianza de Cli Latino, los invitamos para que los vean, y también mi canal, Lusa Hurtado. Ah, para que vean, Lusa, que aquí le está sacando la... Pero es que va cogiendo curva, don Poncho. Algo más se queda, Doña Luisa, feliz año nuevo, feliz 22, mucha salud y muchos éxitos. Bueno, gracias, Larry, y esperamos que sigan conectados con Cli Latino, que es la emisora que está mandando a la parada ahora en cuanto a salsa, es la emisora más salcera. Y con saborintarima, Lusa Hurtado, y esperamos que para el próximo año también les sigan con muchos saludos. Bueno, Menur, nos vamos. Con permiso yo voy a firmar unos cheques aquí, ya terminan esta transmisión de seis días de feria, el de la chama y el de Cli Latino. Un abrazo para todos, Menur Lozada, por acá ha estado la Yenis, por acá estuvo el Pemezón, por acá estuvo Miluega, por acá estuvimos todos los compañeros, y Larry Pai les hemos acompañado. Muchas gracias, Larry, y a todos nuestros oyentes, un feliz año nuevo, un feliz y próspero 2022, y como siempre, nos encontraremos ahí en el 99.5. Y que mañana escuchen la transmisión, después de las 10 de la noche, la despedida de año con Cli Latino, después de las 10 de la noche, la despedida de año con nuestros compañeros de Cli Latino. Usted me sacó de la cita familiar para llevarme, te vas a llevar a la cabina, ¿no? Sí, vamos para la cabina, vamos para la cabina, de 10 a 12 minutos, hay que trabajar. Para eso nos pagan, un abrazo, felicidades, feliz año nuevo. ¡Gracias!